Hola, hola Gibran, vamos a dejar que la gente se conecte, mientras, cuéntanos cómo has estado, hace unos dos, tres meses, te tuvimos por aquí, sí, tres meses, por el once de septiembre, con nadie duele para siempre, ¿cómo le fue? Bien, a mí me encanta, es de las tres, de las tres rolas que he sacado, es la que más me gusta, porque, porque de corazón, pero esta, salió de un momento, ajá, pero esta es, es un género que ya tenía mucho tiempo que quería sacar, el trap, algo así. Justamente, vemos como ese cambies, ah, cambio, de cierta manera, en el, en el género es muy actual, sí, todos lo identificamos, está muy de moda, pero, ¿qué pasó en Gibran? Para decir, vámonos, dejemos un poquito esto y vámonos acá con Cenicienta. ¿Qué pasó? Que, que llegan personas a tu vida. ¿Qué? Las cuales mejoran momentos, eh, que tú estás pasando, ¿no? Eh, Cenicienta nace en un momento que a mí me ayudó, me ayudó bastante, la verdad le agradezco mucho a esta, a esta personita que yo se la escribí, porque es un, no es un amor mío, es un amor platónico, ¿no? A lo mejor tú has tenido algún crush por ahí que sabes que, pues está, pero no puede pasar nada entre tú y esa persona. Sí, ahorita queremos saber más sobre esa persona. No. Aquí venimos a contarlo todo, Gibran. Ok, ok, ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ah, pues nada, que, que llegó un momento, estaba yo ya en Guadalajara y me llegó esta oportunidad de, de grabar una canción más con un productor que estoy trabajando con él, que se llama Alejandro Moreno, eh, me dice, oye, tengo esta pista, me late como para ti, no, no le tengo letra, si te gusta, escríbele una letra y la sacamos. Me la llegué a mi casa, me enamoré yo de la, de la pista y dije, ¿sobre qué escribo, no? Traía unas ideas ahí por, por escribir u otras, este, ya tengo más canciones escritas, pero dije, no, vamos a, vamos a hacer algo nuevo y vamos a meternos a este tema de, pues ya algo amoroso, ¿no? Si venía de un desamor, pues vamos a hacer algo, algo nuevo. Y me, me, literalmente estoy expresando lo que yo viví este, pues con esta, con esta Cenicienta, vaya. Como quien dice las canciones, o al menos estos dos últimos sencillos de Gibran, están contándonos su vida amorosa. Sí. Pues viene de su decepción a, a decirle a. Algo bonito. Cuéntale un poquito para aquellos despistados que no han escuchado Cenicienta, yo ya la escuché muy bien. Te gustó. El, el video lírica está padre, aparte. Este, ¿de qué va la canción? ¿De qué va? Pues habla de un chico que le está cantando a una mujer en la cual estuvieron un momento juntos, ¿no? Y, y se enamoran. Yo soy alguien que se encariña súper rápido, a lo mejor lo notaron en la academia, este, y. Ay no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ya sé con. Tres días y Gibran ya estaba enamorando. Tengo que cambiar. Pero no, amo ser así, me encanta encariñarme con las personas porque esto nace. Lo que más, lo que más, lo que más amo que es música. Y, bueno, habla de esto, ¿no? Estuvieron un momento juntos y se va a él a su casa en Guadalajara. La canción dice, una parte dice, ¿sabes que me voy? Las horas van corriendo. Nena, no demores, deja de llorar por ese mal de amores. Esta Cenicienta estaba también pasando por un momento en la que, pues, estaba terminando con su novio y así, y yo, tranquila, no pasa nada. Pero hasta ahí las cosas, ¿no? Yo me voy a mi casa y yo así como que bien clavado y yo así, no, Gibran, no puedes, no puedes, porque pues, es una, sería un amor a distancia y eso está fucking feo. Este. O sea, ella vive aquí en la Ciudad de México. No sé, no lo sé, no lo voy a decir. Y entonces yo, pues digo, ¿qué hago, no? ¿Cómo, cómo desahogo esto? Porque, pues, no me la puedo sacar de la cabeza. Y escribo canciones de cualquier, de cualquier tipo, cuando estoy feliz, escribo canciones. Hay una canción que escribí que ya después la van a conocer que se llama Renacer, no, no se llama Renacer, se llama La vida de antes. Y en esa estoy relatando de mi vida de antes de la academia, lo que hacía antes, durante y ahora después. Entonces, ya cuando la conozcan, voy a estar aquí también presentándola. Sí, por favor. Muchos están comentando. ¿Qué dicen? Que, ¿qué has hecho con la reina tiburona? Y que si la canción es para la reina tiburona. Entonces, ellos dicen, ellos dicen, yo nada más repito lo que nos están preguntando. Mira, hasta tomo agua. No te pongas nervioso, Gibraltar. No, no me pongo nervioso. Hice una gran amistad con ella y creo que no lo veía venir. Ni ella, ni yo, ni nadie. ¿Nadie? Y tú, no. Yo tampoco. Pero así pasan las cosas. Nos hicimos amigos, ayer la vi. Voy a estar en un concierto de ella, el 20 de diciembre, en su acústico. Va a estar súper padre. Es una canción muy bonita, no la voy a quemar, ya la van a conocer. Y me la llevo súper bien con ella. Me la llevo súper, súper bien con ella. Y de hecho, estamos escribiendo una canción que se llama Amigos. Ok. Ok. Es que tengo otra pregunta que andan diciendo por aquí, que si Cenicienta tiene alguna relación con Dalú. Pero pues la canción que sigues Amigos. Pues es que, la verdad no. ¿Para qué les miento? Nunca les he mentido. Les digo, estoy escribiendo una con ella. Pero no, jamás, este, ¿para qué les mentiría? No, no, no es para ella. Ya verán algunas que sí son en conjunto o tal vez me aviento una para ella. Ya verán, ya verán. ¿Va a tener video? Espero que sí. Espero regresar. Ahorita ando súper, súper ocupado. También estudio Ciencias de la Comunicación. Y esta semana, llegué el jueves pasado a Cuernavaca, en el cual estuve con otros compañeros académicos grabando un concierto navideño. Entonces todo se me juntó, no le pude grabar video, pero esperemos cuando regrese. Yo ya llego el domingo a mi tierra y ponerme de acuerdo ahí con el productor de video. Ya nos contaste un poquito, aparte de estar haciendo música, estar estudiando. Tú estás aprovechando la pandemia, mira. Sí. Al máximo. Entonces queremos saber qué es, o sea, aparte de escribir y de estudiar, con esta, la mayoría de la gente está encerrada o muchos estuvieron encerrados por mucho tiempo y se crearon como hobbies, este, que no habían adquirido, o nuevos vicios, algunos TikTok, no sé. ¿Cuáles son esos hobbies que tú te creaste en la pandemia? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué no hacías? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué empecé a hacer? Definitivamente escribir. Eso es lo que más empecé a hacer. Me siento a veces, no a veces, me siento una vez por semana y a que salga una canción nueva. Cambié mucho mi estilo en cómo vestirme. Creo que también lo, lo, antes no me gustaba la moda y ahora ya me gusta. A lo mejor me ven famoso, mira. Bien fashionista. Eso. ¿Qué más? Creo que, creo que eso, más, más que nada. No hubo otro hobby. También es, ha sido justamente ahorita que empiezan como las plataformas, ¿sabes? Hacer sus recuentos de los artistas que descubriste, las canciones que más escuchaste. Vamos por ahí, un poquito en relación a la música. El artista que descubriste en esta época que te ha sorprendido y que se ha convertido en alguno de tus favoritos. Camilo. ¿Lo descubriste apenas? No, pero apenas. Bien enojada, aquí ya van a regañar. ¿Cómo? No, pero lo empecé a escuchar más. Aparte, también empezó a sacar su música. Empezó a sacar mucha música. Muchísima. Sí, sí, sí. Entonces, se hizo famoso con Tutu, pero pues ahora, bien. Hace bastante. ¿Alguna canción que recomendarías a tus fans? A parte de las tuyas. Una canción, estoy ahorita muy, muy obsesionado con la serie High School Musical, el musical. Ok. La serie. Este, y hay una canción que no me acuerdo el nombre, pero todas las canciones que están saliendo ahí están muy, muy buenas. Yo soy muy fan de los musicales y por, en lo personal de High School Musical y cuando vi esa serie dije, me va a decepcionar, ¿por qué? ¿Por qué hacen algo, este, que ya está, no, no le de verla? Se las recomiendo mucho. La película que viste y te encantó y la recomiendas a todo mundo. Ay, Dios. Es muy vieja, pero la subieron el otro día a Netflix. Ok. Se llama, creo que La Fuga de Alcatraz, perdón. Sí, me entiendo. Este, las vi en una plataforma. La Fuga de Alcatraz. La vi como tres veces ya, pero es viejísima y me dijo mi papá, es viejísima y yo, pues perdón, yo no estaba niño cuando salió. Yo soy un chamaco. El artista que escuchabas mucho y dejaste de escuchar. ¿Quién? Todos ya van a estar poniendo a Dana Paola. Aparte de Dana. ¿Cuál? I don't know. Ciencio. Ciencio lo escuchaba muchísimo y ya casi no. Yo también dejé de escuchar mucho de él. Apenas ayer vi una notita. ¿Están sacando varios ahorita covers que están buenos? Sí. Ay. Ya me están reañando. Dice mi compadre de la cámara que es mi entrevista que no la de ella. Ok. No, es que aquí en este sillón se pone bien chida la plática, es lo que ustedes no saben. Es que es eso, es una plática. Por eso es la quinta vez que vengo. Aquí no se trata de hacer dos que tres preguntas. Sí, no. Sacarle la sopa a Gibran. Gibran, si tuvieras la oportunidad de participar en otro reality con todo lo que implica, que ya sabes, que es más allá de la cuestión musical que aprendiste, seguramente mucho en la academia, pero todo lo que implica participar en un reality de televisión, la exposición. No solo en tele, ahora también en redes sociales. Redes sociales. Creo que. ¿En qué reality participarías? Pues es que no lo puedo decir aquí. Porque. ¿De qué tipo? Capaz me me cuelgan. ¿De qué tipo? Pero de esos tipos de de fiesta, de. Ok. You know what I mean. Pero fíjate, me gusta mucho cocinar. Entonces Masterchef, agárrate. Agárrate. Ahí tenemos otro para Masterchef. No, sí me gusta. Ya sí. Si Gibran pudiera describir su vida en canciones, ¿cuál sería la canción que describe tu infancia? Mi infancia. O que la escuchas y dices, ah, eso me recuerda cuando jugaba en la calle con mis primitos, no sé, con los niños, o a mis papás, o una visita, unas vacaciones, no sé. Ay, Dios. Yo creo, no infancia, pero sí la canción que más me marcó de de niño, que fue la primera canción que canté en un escenario con bastante público y un escenario muy grande, muchas luces, fue tu mirada de rey. Esa. Y luego hace ratito la canté en una historia, de hecho, en Instagram. La canción que podría describir tu vida amorosa. Mi vida amorosa. La de yo no nací para más. Uy, lo. Dice. Uy, lo. Es neta, compadre. La canción que podría describir tu paso por la academia. Ah, caray. Mi paso por la academia fue una locura. Esta es una canción que venga con locura. O tus etapas en la academia. Así, cuando llegaste y te enamoraste, ¿cuál? Este. ¿Cuál sería? Yo creo que, mira, siendo bien lindo, por perro, Sebastián Yatra. Ok. Pero. Ok. Porque tiene historia, no porque sea la canción. Tiene, tiene su historia. Bueno, para los que no la han estado. No, para que ella se la sabe. Por perro. Un poquito de la letra. ¿De qué va? ¿De qué habla la canción? Para que entren en contexto. Este. Este. ¿Cómo va? No me acuerdo. Ya me bloqueó, me puse nervioso porque. Pues era una canción con alguien, ¿no? La nuestra canción. ¡Eh, estamos grabando! Gente. Ok. Ay, gente. Entonces, por perro. A ver, vamos a recordar. ¿Qué otra etapa de la academia? Lo que lamentablemente te pasó con tu abuelito. Mi Tito. Es una canción que mi amigo Carlos, este, diario que estamos juntos la canta. En cualquier evento que vayamos, canta como quien pierde una estrella y sabe que me duele escuchar esa canción. Este. Pero ya la aprendí a amar. Porque te tocó cantarla ese día, ¿no? Sí, me tocó cantarla y es bien fuerte. Es bien, bien, bien fuerte pararte en el escenario con todas las emociones. Ver un video que no habías visto de él. Y decir, chingue su madre, agarro el micrófono y esto va por ti, ¿no? Independientemente de cómo haya salido, creo que él está orgulloso de mí por eso. Entonces, es una canción que sí me recuerda mucho a él. No, y la, o sea, yo que lo viví de este lado, detrás de cámaras, yo decía, ¿cómo puedes seguir ahí parado? O sea, yo me hubiera salido corriendo. Sí lo pensé, pero creo que mi tito me hubiera dicho, échale, no se acobar. ¿No? Entonces, en parte fue por él. ¿Tu primera eliminación? Hace un año. Hace un año. Wow. Este. Me dolió mucho esa primera eliminación. Me dolió. Llegué al hotel y berrié. Berrié, berrié, berrié. Ah, no, espérame. Antes de tu, se me olvidó, casual, tu polémica con Dana. Ajá. La canción que describiría esa. Ah, la canción. No, 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 la canción que describiría esa etapa. O ese momento en la academia. Pues la de culero, es lo que hiciste tú, ¿no? La que hicieron. Ahora sí, tu primera eliminación. Pero es súper padre porque antes no me podía reír de esto. Yo te voy a presumir. Que yo todavía conservo mis stickers. Eso es todo. Yo también, yo lo mando. Por ahí, espera, por aquí estabas. Y de hecho, es ese. Dicen que no se escucha el audio. Y el otro. No, sí se escucha, ya revisamos. Sí se escucha. El tuyo y el. Los stickers al cien. Entonces, la canción del momento con Dana es lo de... La que hicieron, obviamente. Y la de tu primera eliminación. ¿Cuál canta esa vez? Fuego de noche, nieve de día. De Ricky, ¿no? Loca manía. Sí, estaba arriba de un unicel en forma de volcán. Y tantito hacía esto de pie y ya me caía. Entonces, ay, no. Sentí mucha presión. Cuéntale un poquito a... Sí, lo escuchamos. Sí, se escucha. Escucha. Sí, escucha, gente. Cuéntale un poquito a la gente de eso. Porque muchas veces, digo, los que estamos ahí vivimos como es, como este, la producción, ¿no? Ajá. Y tú, llegando como primerizo a un escenario tan grande como el de la academia, cuando ves todo lo que hay detrás de un programa, un reality como este, ¿qué piensas? Y que muchas veces ellos no se lo imaginan, ¿crees? Como que es muy fácil. Exacto. Creo que es eso. Este... Tengo una canción que escribí que dice, voy a cantar un besito, todavía no sale, pero es... La gente opina que es fácil, critican, critican y nada saben. Asumen que hago y que digo también. Bueno, por ahí va la canción, ¿no? Pero eso, que la gente nomás ve lo que se ve, pero no lo que hay detrás, no lo que sienten, no los comentarios que llegan a herir, ¿no? Vaya, porque sigo siendo persona. Pero al final del día me acuesto en la cama y digo, o sea, bro, tú estás... A lo mejor donde ellos quieren estar y no se animan por miedo, por miedo a que los juzguen o porque no confían en ellos. Y tú, este, que hay peor comentarios súper feos a veces de mí, digo, no hay pedo, ¿no? Estoy dándole duro. Y si no se ve lo que hay detrás, pues ese ya no es su problema, ¿no? Este... Algún día a lo mejor les toca vivirlo y ponerse en los zapatos de una persona, pero cuando a mí me tocó ver todo, pues yo me hice muy chico. La verdad, es una inmensa producción, es inmenso trabajo lo que se realiza ahí y a mí me tocó hacerme chico y ahora me toca dar ese paso que a lo mejor me faltó dar ahí dentro, ¿no? Pero pues... Pero al mismo tiempo creo que hacerte grande, ¿no? Porque al final ahí estuviste. Sí, sí, exactamente. Y duraste bastantes conciertos y te fuiste y regresaste. Regresé. Entonces, digo, no cualquiera. Sí. Ahí está. Para todos los haters que andan luego por ahí. Sí, ahí andan, al cien. La canción de tu regreso. Canté... Duele el corazón. Y tenía algo que ver como con... Duele el corazón. Porque algo que noto mucho es que a veces, no sé si es destino o es cuestión mágica o la producción tiene muy buen... Pero les ponen canciones que les llegan en el momento. Pues esa para mí no me llegaba en ningún momento. No, no tenía nada que ver. No, como que duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Esa era una letra. Yo me quedé con muchísimas ganas de interpretar baladas, estas canciones que lucen, pues, más mi voz. Pero yo vi el otro día ese video de ese concierto y la neta me gustó. O sea, la neta sí dije, es una bronca estar bailando y cantando al mismo tiempo y coordinarte y la respiración y que no te falte. Y a mí me gustó. Entonces yo dije, ah, me quedo con eso. Ahí está. La canción que podría describir tu último truene. No sabemos si es el que todos creemos. Tú sabrás. ¿Mi último truene? Amoroso. Amoroso. Hay una nueva que se llama Dolería de Mau y Ricky. Ok. Esa. Escúchala. Dolería. Dolería. Si trato de olvidarte no sé qué pasaría. Es muy nueva. Es muy nueva. Es muy nueva porque no la ubico. Ok. La canción que te gustaría, o sea, todos tenemos como un mantra, ¿no? O la mayoría de las personas. Por ejemplo, yo escucho Color Esperanza y es como de, ah, es mi canción de vida. Ok. La canción que podría ser tu canción de vida. Don't stop believing the journey. Ok. ¿Por qué? Pues porque habla de que no dejes de creer. Así, tal cual por eso. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque sí, tengo desde los 13 años soñando esto y no pienso parar. No pienso, no pienso parar. Neta. Entonces, esa canción me la pongo cada mañana y me inspira bastante. Ok. Gibran, pues ahora sí. Queremos que todos ellos escuchen Cenicienta. ¿Quieres que te ponga la cancioncita de fondo para que te...? Sí, ¿verdad? No, porque sabes que a lo mejor te la puede bloquear el audio de YouTube por derechos de autor. Ya me pasó el otro día. Pues entonces a capela. A capela. Paz, con todo. Cenicienta por primera vez cantada en Azteca. En vivo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Sin autotune. Sin melodía. Dice... Me desperté pensando en tu piel. Quisiera volverte a ver. No sé, mujer, lo que me hiciste ayer. Me tienes como un loco, fe, fe. Siempre lo soñé. Desde el momento en el que te saludé. Te veías hermosa con ese labial rosa. Eres como Cenicienta, pero sin carroza. No sé qué hacemos perdiendo el tiempo. Sabes que me voy, las horas van corriendo. Nena, no demores. Deja de llorar por ese mal de amores. No juegues con mi corazón, te lo pido. Ya bastante lo han herido. A mí tu boca es lo que me enamora. Será ese piercing lo que me provoca. Una como tú no he podido encontrar. Sal de mi cabeza, no te puedo yo sacar. Una como tú no he podido encontrar. Me la paso a entender como tú no hay. Es muy bien, Gibran. Esperamos pronto ver el video de esta canción. A ver si, ojalá sí, porque va a estar bueno. Invita a la gente a que esté pendiente. ¿Qué planes tienes? Creo que sea muy literal la historia. Ah, del video. O sea, del video. Ah, pero planes. No, aparte, ¿qué planes tienes? El 2020 está a punto de acabarse y esperemos el 2021 venga mucho mejor. Ay, ya sé. ¿Qué tiene planeado Gibran? ¿Qué tiene pensado Gibran? Es que ya a veces como que no te gusta decir los planes porque el año pasado, bueno, yo tenía muchos y... Pero aún así hiciste varias cosas. Mis tres sencillos que fueron lo que me propuse, salieron, ¿no? Ahí está. Salieron. Y pues planes, se viene el disco, ese es como que mi plan de año, de meta de año, el disco, con canciones, la mayoría de mi autoría. Y unas colaboraciones que van a ver, este, también por ahí. ¿Algún nombrecito por ahí? No, pues para qué se barla, ¿no? Soy de la idea de... ¿Y qué exacadémico? Ah, es un exacadémico, Carlos Torres, este, con él se viene una canción y con Jorge Alejandro. Ok. La canción que escribimos ahí los tres juntos. Ah, sí, es cierto, adentro, qué bien. Sí, entonces se viene eso. ¿Qué más? Pues nada, creo que seguir sacando música, ese es mi plan, mi plan más grande. Seguirle echando ganas. Sí, seguir trabajando, no hay más. Diles todas tus redes sociales, tu canal de YouTube, que te sigan, que hagan todo. Hagan todo, lo posible. Plataformas digitales también. Estoy en plataformas digitales, qué bueno que lo mencionas, casi nunca lo digo y eso es bueno, como Gibran Gutiérrez, literal así. En Instagram, Gibran Gutiérrez MX, en TikTok también, Gibran Gutiérrez MX, y YouTube y Facebook, Gibran Gutiérrez, como plataformas digitales. No dejen de seguirme, estén pendientes que se vienen muchas, muchas sorpresas. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gibi. No, muchas gracias. Chao, people, un abrazo. Los quiero.